Magistrados del Tribunal Supremo Electoral lamentaron la decisión del Presidente de la República de vetar el decreto legislativo que permitía votar con el documento único de identidad vencido. Durante el programa, ocho en punto, los funcionarios señalaron que cerca de 200.000 personas podrían quedarse sin votar si no renuevan su DUI. La decisión del Presidente de la República viene en línea con un principio legal que establece que todos los derechos políticos se ejercen dentro de las regulaciones que establece la ley. Pero el tema se presta a diferentes interpretaciones, como lo señalan los magistrados del TSE. Ese ejercicio, que es un derecho absoluto, tiene ciertas limitaciones. Una de ellas es la del documento, que debe estar con su DUI, y el DUI, además, lo ha dicho en la sentencia en la sala, debe de ser un DUI vigente. El magistrado Arguello Telles cree que en el debate jurídico se han mezclado dos aspectos del uso del DUI que deben mantenerse separados. Una cosa es el derecho al sufragio activo que tiene la población y está constitucionalmente protegido, y otro es el hecho del vencimiento del DUI para hacer cualquier tipo de trámite, como podría ser ir a un banco a cambiar un cheque. Pero Miguel Ángel Cardoza señala que existe un factor cultural que se ha visto promovido por las múltiples extensiones que ha aprobado la Asamblea Legislativa. Cada vez que va a haber elección tenemos este mismo problema. Hay un grupo de salvadoreños que tiene esta situación, que se les va a vencer el DUI, y por esas prórrogas continuas que hemos llegado a esta situación, que efectivamente en algún momento hay que ordenarla, o sea, no puede ser eso permanente. Estos miembros del ente colegiado albergan la esperanza que la Asamblea Legislativa pueda superar el veto presidencial, para lo que se necesitan 56 votos. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.